Bueno, ahora vamos a los hechos, a los papeles. El 27 de agosto de 2020 este Consejo, con el voto de los concejales Pérez Lindo, Riva, Gessner, Terizoto y Frutos, sancionó el decreto número 129 barra 20 que tengo aquí en mis manos, lo estoy mostrando y reza textualmente. Artículo primero. 507.592 pesos, inversiones 264.831 pesos. Artículo segundo. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. Voy a volver a repetir las cifras. Personal 13.241.533 pesos, transferencias becas 1.066.679 pesos, gastos 507.592 pesos, inversiones 264.831 pesos. Total 15.080.635 pesos, es decir, deberíamos transferir a este Consejo 1.257.000 pesos por mes, todos los meses, incluidos los meses de enero y febrero, en los cuales se encuentra el receso, es decir, no funciona. Esto motivó el mensaje número 011 barra 20 que tengo en mis manos, lo estoy mostrando, en el cual manifestamos la observación total al decreto número 129 barra 20 de este Consejo Municipal, Sancionado por mayoría, por encuadrarse en las causales de manifiesta ilegalidad y contraria al interés público. Citamos la ley 27.56, artículo 39, inciso 17, que en lo pertinente dispone expresamente. Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos. En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Departamento Ejecutivo. Tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales. Y también la ley 12.065, en plena vigencia, hasta que sea modificada o derogada por la Legislatura Provincial y no por el Consejo Municipal de San Carlos Centro, que su artículo segundo dispone expresamente. Limítase el gasto de los consejos municipales al 2% del presupuesto del gasto público consolidado de las respectivas municipalidades. La presente disposición comenzará a regir en cada municipalidad una vez que sea ratificada por ordenanza. ¿Lo recuerdan? Lo mismo que los concejales Terisoto, Gessner y Frutos prometieron en nuestra campaña. Pero milagrosa y mágicamente cambiaron de opinión y votaron otra cosa totalmente distinta a la que se comprometieron delante de la comunidad sancarlina. Me permito preguntar aquí, en presencia de los señores y señoras concejales de los medios de comunicación y frente a quienes se están viendo o escuchando este mensaje. ¿Quién o quiénes cambiaron de posición? ¿Este intendente o quienes se comprometieron en campaña electoral a hacer una cosa y después votaron algo totalmente opuesto? Por supuesto que queda muy claro quienes cambiaron. Pero ahora vamos a los números. Este decreto número 129 barra 20, sancionada por mayoría en este Consejo Municipal, fija para el año 2021, partida personal, Consejo Municipal, 13.241.533 pesos. Es decir, tres veces más de lo establecido para el año 2020. Los invito a ustedes, señores y señoras concejales, a ustedes los medios de difusión, a quienes están escuchando o viendo este mensaje, a que juntos practiquemos unos simples cálculos matemáticos sobre la partida personal, Consejo Municipal, año 2021. Aprobada según decreto número 129 barra 20 de este Consejo, 13.241.533 pesos. A dicho monto, lo dividimos por 12 para obtener el monto mensual. Eso nos da un monto de 1.103.461 pesos. A este monto, le restamos los correspondientes a la Secretaria, categoría 15, 54.980 pesos. Es decir, a 1.103.461 pesos, le restamos 54.980 pesos, nos da la suma de 1.048.481 pesos por mes. A este último monto mensual, lo dividimos por 6 concejales. 1.048.481 dividido 6, nos da la suma de 174.747 pesos. Corresponde, para el año 2021, 174.747 pesos por mes para cada concejal, todos los meses del año 2021, incluyendo enero y febrero, meses en los cuales este consejo estuvo en receso. No quitamos ni agregamos absolutamente nada. Solo mostramos papeles e hicimos unos simples cálculos matemáticos. En la parte final de este mensaje que estoy mostrando, decíamos textualmente, este intendente, tal cual lo expresó en la campaña electoral, y sin apartarse un ápice, está al frente de un gobierno que se preocupa solo por brindar bienestar para la comunidad, sin distinciones y sin privilegios, sobre todo para aquellos que llegan a un cargo pensando solo en multiplicar el ingreso de fondos públicos a sus bolsillos. Quizás, para los señores y señoras concejales que votaron este decreto, eso sea un pecado de quienes trabajamos por el bien común, por encima de los intereses particulares.